Ahora bien, cuando hablamos de tromboembolismo, que no hay muchos casos pero los hay, hay muchas causas. El ingreso a la UCI es uno porque empezamos a ponerle vía, empezamos a pasarle medicación, etc. Las tormentas y toxinas que nunca se van pueden disminuir un poco, pero sigue estando presente y cuando hablo de tormentas y toxinas estoy hablando de un proceso inflamatorio. Enseguida vuelvo sobre eso, el daño pulmonar que dije, ni hablar de personas que tengan obesidad, cáncer, el sexo masculino tiene más afectación por tromboembolismo que el sexo femenino, está más protegido el sexo femenino frente a esta situación y por supuesto las comodidades, la edad del paciente. Cuando categorizamos como COVID prolongado, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, hoy hay un trabajo muy lindo de Navandián, que le agradezco que me lo haya permitido traérselo a ustedes, que publicó en el 2021, y considera que si persisten los síntomas después de 12 semanas de la infección, estamos frente a un COVID crónico. Es lo que nosotros llamamos long COVID prolongado. Si estamos dentro de las primeras cuatro semanas, estamos en la fase aguda, si estamos entre la cuarta y doce semanas, estamos en un momento suagudo que puede estar resolviéndose, que se resolverá o no se resolverá de acuerdo a lo que ocurra con esa persona. Y esto es un poco lo que tenemos publicado en nuestro país. Ocho de cada diez pacientes internados persisten con al menos un síntoma luego de seis meses por este tema del COVID. Cuando lo desagregamos por las afectaciones, seis de cada diez relatan, o se les observa fatiga, clara fatiga, cuatro de cada diez cefalea, tres de cada diez trastornos de atención, incapacidad de ganar frases, recordar cosas. Y ojo que cuando decimos esto no es solo hablar, no es solo pensar, esto afecta al equilibrio de la persona. Cuidado con esto porque es como que pierde, nosotros llamamos esquema corporal, pierde los límites de su esquema corporal. Y dos y medio cada diez refieren a algún grado de isnea que obviamente van potenciando todas las demás causas. Gracias por ver el video.